Pero bueno, ¿qué pasa triplistas? Bienvenidos a VAMFOR3, tu canal de NBA en español. Ojo, cuidado, Golden State Warriors puede cambiar la NBA. ¿Te lo explico? Venga, dentro de intro. ¿Cómo va esa muñeca triplistas calentando motores para un nuevo vídeo de VAMFOR3? ¿Eh? Para eso estás aquí, ¿verdad? ¡Claro que sí! Venga, vámonos ya con un nuevo vídeo en el día de hoy. Un nuevo vídeo en el que... Cuidado, ¿eh? Cuidado porque los Warriors tienen la sartén, ¿eh? Tienen ahí agarrada la sartén por el mango y pueden hacer cositas que puedan cambiar, vamos, completamente. No solo esta temporada, sino también las próximas temporadas y su futuro en la NBA. Lo que decía el otro día Clay Thompson de si ganamos un anillo más o ganamos un par de ellos más, podríamos ser la mayor dinastía en la historia de la NBA. Por encima de Chicago Bulls, por encima de los Leakes, por encima de Boston Celtics. Bueno, pues cuidado porque pueden hacer un movimiento en este mercado, en este cierre de mercado hasta febrero o a lo mejor en verano. Ya veremos, pero os lo voy a explicar, ¿vale? Y os voy a traer información, os voy a traer intereses, os voy a traer jugadores, nombres propios y cómo se podrían hacer estos movimientos. Pero antes os tengo que pedir que os suscribáis, que os unéis a la mayor comunidad de triplistas que hay YouTube y cómo lo puedes hacer. Fácil, sencillo, para eso tienes ahí la canasta, para que metas un buen triple por ahí abajo en el botón suscribirse y además un buen like que me viene muy bien para seguir creciendo. Redes sociales, ya sabéis que podéis contarme ahí lo que queráis en Instagram, arroba AdriBanFiebre, Twitter, arroba VanForthy y también me podéis seguir en TikTok, que lo voy a poner por aquí. Aquí está TikTok, AdriBanForthyNBA. Compartir y vivir, como siempre digo, comparte este vídeo. Y por supuesto, vamos a darle like, ¿eh? Vamos a darle like, que viene bien en esta plataforma. Dale a like, claro que sí. Así que comenzamos. ¡Comenzamos! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Los Warriors pueden cambiar absolutamente todo y todo pasa por Toronto Raptors. Ojo, cuidado, se viene, traspaso. Yo, si fuera los Warriors, iba con absolutamente todo. Vamos allá y es que os traigo cositas muy interesantes. Este es el tuit, ¿eh? Golden State Warriors va a recuperar para el 13 de enero frente a San Antonio Spurs a Stephen Curry. Esta es la última hora que tenemos de la lesión de Stephen Curry, así que vuelve ya. Está ya, en una semana está Stephen Curry contra San Antonio Spurs el día 13 de enero. Pero aún puede cambiarlo todo con un movimiento antes del cierre de mercado de la NBA el día 9 de febrero. Un movimiento con Toronto Raptors. Esa es la clave de todo. No es una locura. Tienen lo necesario. Tienen lo necesario para hacer un movimiento por uno de estos cuatro jugadores. Aquí están, ¿eh? Pascal Siakam, Ojan Unobi, Gary Trent Jr. y Fred Van Blit. Por supuesto, no son los mismos traspasos, no son las mismas cosas las que te van a pedir, pero esos cuatro podrían salir. ¿Cómo que? ¿Cómo que los Warriors quieren traer a Gary Trent Jr.? Bueno, pues esta información yo voy a ir trayendo cositas que han ido saliendo a lo largo de la temporada. Es del 19 de noviembre, ¿eh? ¿Vale? En la página de los Warriors LATAM. Warriors Moose. Ojo, rumores que dicen que los Warriors están mirando a Gary Trent Jr. Pensamientos, ¿vale? Yo os voy trayendo cositas, ¿vale? Y ahora vamos al grano, ¿eh? El periodista Jack Simon de NBC mencionó que los Warriors pendientes e interesados en el escolta de los Raptors Gary Trent Jr. Todo esto con Gary Trent Jr., que es quizás el más fácil de traer. Lo sí, ya hace también, que hicimos un vídeo alrededor de esto hace unas semanas. El futuro de James Weisman pinta lejos de los Warriors. En este hilo traigo cuatro propuestas de traspaso para que Golden State mejore su equipo de inmediato. Y en una de esas propuestas nos hablaba de O.J. Anunobi. El sueño húmedo de los fans de los Warriors, pero también el traspaso más improbable de este hilo. Es cierto, es muy complicado. Si sale, meto todos mis ahorrosa que ganan en 2023. Evidentemente, yo también los meto. Alero de 25 años, 2-0-1 de la altura, 37% en triples en su carrera y bajo contrato hasta 2025 un monstruo defensivo. Bien, seguimos con tuits y con cositas. Raptors dan. De momento nada. Aquí me contestaba porque yo le decía, oye, movimientos en Toronto ahora, ¿eh? Queda un mesecito. De momento nada. Los reporteros no han dicho nada explícito aún. Es difícil saber por dónde vendrá Masai y Bobby, ¿eh? Porque, ya sabéis, general managers de Toronto Raptors. Algunas fuentes de comunicación de Toronto han estado publicando potenciales trades donde involucran a Gary Trent Jr. y a Fred Van Peet. Por cierto, algunas propuestas con Lakers. Sí, sí. Con Lakers, sobre todo el tema de Gary Trent Jr., que va a estar en el mercado, me da a mí la sensación. Pero luego volvemos a Gary Trent Jr. con respecto a Golden State Warriors. De momento, aquí tenemos un artículo que nos dice, básicamente, lo que pediría o pediría o pide Toronto Raptors por Oye Anunobi o por Pascal Siakam. Y vamos a pinchar en el artículo porque yo quiero enterarme de qué es lo que pide Toronto Raptors en este mercado o en el futuro por Oye Anunobi o por Pascal Siakam. Bien, vamos a quitar esto por aquí y vamos a leer. Los precios comerciales de Oye Anunobi y Pascal Siakam se consideran una carga. Cuidado, ¿eh? Cuidado por aquí. Aquí están estos dos pedazos de cracks jugadores. Y es que, bueno, aquí nos dice, parece que las estrellas de Toronto Raptors, Pascal Siakam y Oye Anunobi tienen mucho valor comercial en este momento. Es cierto, toda la liga los quiere. Toronto ha tenido un comienzo lento en la campaña 2022-2023, ocupando el puesto número 12 en la conferencia este, con un récord negativo de 16 victorias y 21 derrotas. Hay que sumar, esto fue escrito antes del partido esta noche, ¿eh? Así que hay que sumar, ¿eh? Hay que sumar una derrota más. El equipo no está a punto de hacer estallar su lista, pero si lo hiciera, los beneficios de dos de sus mejores jugadores probablemente serían enormes. O tal vez, cuidado aquí, o tal vez con todo y consideran cambiar a Siakam y Anunobi, por lo que probablemente serían ganancias masivas de selecciones de draft y jóvenes talentos, escribió Michael Grains de Sportsnet. Una carga fue la estimación aproximada proporcionada por un miembro de la liga. Los Raptors podrían decidir intercambiar a uno o ambos jugadores para construir más alrededor del actual novato del año, Scottie Barnes. Además, en el puesto de base. Por eso creo que Van Vliet va a salir, si no es ahora, es en verano. Pero eso pondría al equipo en una especie de fase de reconstrucción. La temporada pasada, Toronto llegó a los playoffs en el este, pero fue eliminado en primera ronda por Filadelfia. Siakam está en medio de una de las mejores temporadas de su carrera en NBA, promediando 26,5 puntos y además 8 rebotes, casi 7 asistencias por partido. Y seguramente, una vez All-Star, Siakam podría ayudar a muchos equipos esta temporada y más allá. Por lo que Toronto necesitaría recibir una tonelada a cambio por él. Una tonelada, eh. Anunobi es un caso similar en el sentido de que a varios equipos contendientes seguramente les encantaría tenerlo y a media liga también. También está promediando 18,6 puntos por partido, el más alto de su carrera. Y esta temporada, mientras lanza un 47% desde tiros de campo y un 35,3 de acierto desde el rango de 3 puntos. Siakam tiene contrato con Toronto, aquí esto es interesante, hasta la próxima temporada. Lo mismo ocurre con Anunobi, pero su acuerdo también incluye una opción de jugador para la campaña 24-25. Es que Siakam le queda esta y la que viene. Tampoco es tanto. Esta y la que viene. Y Anunobi es esta, la que viene, y opción de jugador. Por lo tanto, bueno, cuidado que pueden salir a la agencia libre en breves. Si Toronto quiere hacer un traspaso, tiene que ser o ya, o en el próximo verano, o como mucho, en el próximo mercado de invierno, en un año. Bien, porque si no, luego ya está complicado y van a perder mucho el valor comercial de cara a su agencia libre. Claro, porque al final los equipos piensan que les queda solo un año y para qué van a dar muchos activos o muchas rondas para un año si luego vienen sus agencias libres. Entonces, Toronto llega a playoffs en 8 de las últimas 9 temporadas y ganó el título de la NBA en la campaña 2018-2019. A medida que se acerca la fecha límite de cambios de la NBA esta temporada, veremos si los planes de Raptors son si Akam y Anunobi deberían volverse un poco más claros. Vamos a ver, porque son sus dos grandes jugadores. Ahora bien os estoy diciendo yo que lo de Gary Trent Jr. y lo de base de los Raptors, el señor Van Blit, está mucho más claro. Vámonos a Fanside, y es que, bueno, rumores comerciales de los Raptors, 5 equipos que podrían adquirir a Gary Trent Jr., uno de los equipos, bueno, hay varios. Están los Lakers, están los Knicks, ¿vale? También estaban Dallas a Mavericks. Bueno, pues uno de ellos son los Guerreros del Estado Dorado, son los Golden State Warriors. Leemos, los Warriors han sido vinculados a Trent Jr., ya que podrían sentirse un poco frustrados a tratar de competir por un campeonato simultáneamente con una lista de veteranos y desarrollar a algunos de sus jugadores jóvenes. Ya sabéis, el banquillo, el problema de los jóvenes, Moses Moody, Kuminga, Weisman, etc., de cara a los playoffs, pues no es una garantía. Si agregan un jugador, tiene sentido elegir a otro escolta desde el banquillo. A mí no me termina de convencerlo del escolta desde el banquillo. Si me dices Siakam, si me dices Anunobi, fijaros que estoy dispuesto a hablar hasta incluso de incluir a Draymond Green ahí en ese acuerdo y luego hablamos de eso. Pero si me dices Gary Trent Jr., sí, es tremendo, es un tío que te puede meter 30 puntos, pero en teoría, para eso... Madre mía, cuánta publicidad tiene esta página, por Dios, si te salen por todos los lados, ¿eh? Es que a veces no es bueno hasta compartir pantalla. Bueno, vamos a leer esto, pero vamos, que está Jordan Poole de escolta, ¿no? O sea, tienes a Di Vincenzo, ¿para qué quieres otro escolta? Pero bueno, ahí está, el tema de Gary Trent Jr. Claramente Clay Thompson está comenzando a dejar que su talento sea absorbido por el vengativo Padre Tiempo. Bueno, eso está, ¿eh? Entrecomillado. Esta semana, hola, hello, ¿vale? Y Jordan Poole ha tenido un desempeño inferior este año. Bueno, eso también está entrecomillado, ¿eh? Con suficientes jugadores jóvenes para que Toronto se interese en hacer un trato potencial, Golden State no debería descartarse todavía. Los Warriors podrían usar a los Toronto Raptors para Gary Trent Jr. Los Warriors parecen estar listos para dejar a James Weisman y el club parece estar quedando sin tiempo. Se está quedando sin tiempo de desarrollo para Jordan Kuminga. Uno de ellos es el cabeza de cartel en un paquete de Trent. Podría ser algo que haga que Ujiri gire la cabeza hacia San Francisco. Claro, dos chavales jóvenes, un chaval joven. Hay que decir que Gary Trent Jr. le queda esta temporada y tiene ya en verano una opción de jugador que es probable que rechace y salga a la agencia libre. Por lo tanto, sí que es cierto que Gary Trent Jr. es bastante traspasable por algún jugador joven y una ronda. Es posible que salga no solo a los Warriors, sino cualquier otro equipo o incluso contender de la liga. Así que cuidado, cuidado con el tema de Gary Trent Jr. Los Warriors tienen agujeros en su lista que Trent puede arreglar, pero Steve Kerr nunca rechazará la oportunidad de traer a otro joven tirador. Golden State tiene muchos jugadores jóvenes que necesitan una segunda oportunidad en un entorno dispuesto a dejarlos desarrollarse en otro sitio. Y ahí es donde yo creo que tiene razón este artículo. Aquí lo estamos viendo y pasamos, ojo cuidado, pasamos al trade machine. A ver, vamos a ver, vamos a hablar tú y yo, así a la cara, tranquilamente, así, de ojo a ojos, de ojos a ojos, tranquilamente, allí, ponle la mirada. Sí, vale, vamos a ver, vamos a ver. Vámonos a Golden State Warriors, ¿vale? Y a partir de aquí es donde, aquí estáis, guerreros, vamos a poner esto en inglés porque en español no me gusta nada las traducciones de los equipos. Aquí es donde, cuidado, que la cosa se complica, ¿eh? Vale, vámonos a los Toronto Raptors. Aquí tenemos, aquí tenemos, vamos a ver si van cargando la página, pero bueno, ahí están los nombres al menos. Vamos a Pascal Siakam, 35 millones, Fred Van Vliet, 21 millones, 17 millones con 5, Gary Trent Jr. y Oja Nunobi, 17 con 3. Tanto Nunobi como Gary Trent son los más fáciles salarialmente. Ahora bien, ¿bien? Vale. ¿Cuál es la situación contractual de Drayvon Green? Tiene 25,8 millones, dos temporadas, es opción de jugador este verano, igual que Gary Trent Jr. No sería una opción, y aquí es donde yo suelto la piedra, escondo la mano, explota todo y aquí poned en comentarios lo que queráis. ¿Vale? Ir a por OJ a Nunobi o Pascal Siakam. Si quieres ir ya del todo, del todo, vas a por Pascal Siakam. Y intentas hacer lo siguiente, voy a hacerlo, ¿eh? Siakam, ¿vale? A los Warriors. Por Drayvon Green, Jonathan Kuminga y, vamos a ver si encontramos a Weisman, ¿eh? Que lo han quitado. Y James Weisman, que no tiene ni foto. Y James Weisman. Vale. No voy a hablar de rondas, porque aquí ya luego ellos que se pongan de acuerdo si una segunda ronda o una primera ronda, oye, tú dame esto, tú dame lo otro. Rondas hay, ¿vale? No voy a hablar de rondas, pero vamos a ver si esto, ¿vale? Funciona. Evidentemente yo creo que no va a funcionar porque voy a necesitar... Oh, pues sí que funciona. Te voy a decir, más jugadores. Pues sí que funciona, ¿vale? Funciona. Claro. ¿Qué estamos ganando aquí? ¿Vale? ¿Qué estamos ganando aquí? Os lo explico. De hecho, aquí, cuidado, que a lo mejor incluso podemos quitar a Kuminga y sale, ¿eh? Y podría salir. O incluso podemos quitar a Weisman y hacer otro traspaso por otro sitio. O incluso podemos añadir a algún jugador. Vamos a intentar añadir a algún jugador, ¿vale? De Toronto Raptors. Pero, evidentemente, nos tenemos que ir para abajo, ¿eh? Podríamos a lo mejor añadir quizás un Juancho, un Juancho Hernán Gómez, ¿vale? Un alero, ¿eh? Con triple. Vale. Vamos a intentar añadir un Juancho Hernán Gómez y vamos a ver si esto funciona. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Vale. Esto, por ejemplo, ¿vale? Esto, por ejemplo. Vamos a ver. Esto cuadra bastante más, ¿no? No lo creo. Bien. ¿Toronto qué gana con esto? Bueno, pues está dando a Pascal Siakam que le queda, le quedan dos a este y otro año, ¿vale? Este y el que viene y luego sale a la agencia libre y es poco probable que vayas a construir un equipo alrededor de Siakam y tú quieres construir alrededor de Scottie Barnes o al menos esas son las informaciones desde Toronto. ¿Estás dándole? Porque Juancho al final es uno más. No pasa nada. Es un contrato mínimo. ¿Estás dando a Pascal Siakam por quién? Bien, por Draymond Green, que ya sabemos lo que te aporta Draymond Green. Draymond Green esta próxima temporada tiene una opción de jugador que ya veremos si acepta o no acepta. Si no, libera su espacio. Y por dos jóvenes. Sobre todo, más allá de Draymond Green es tus dos jóvenes. James Weisman y Jonathan Kuminga. Al final tú estás ganando futuro para un jugador que no vas a querer en el futuro en teoría porque no quieres construir en torno a Siakam, quieres construir en torno a Scottie Barnes. No creo que Pascal Siakam vaya a renovar con Toronto Raptors de aquí a dos años. Por lo tanto, tú estás adelantándote quizás si te estás adelantando y estás trayendo ya jugadores jóvenes para juntar con Scottie Barnes. Y por ejemplo a Uri Anunobi, confías en que Anunobi se queda, tiene más años de contrato, te quedas con Anunobi, te quedas con Scottie Barnes, te traes a dos jóvenes más. Weisman de pivot, Kuminga también en el alero y construyes a partir de ahí, ¿no? Construyes a partir de ahí, de toda esa camada joven. Es una reconstrucción para Toronto Raptors. Si van a tirar por ahí, de aquí a una temporada, es adelantarse a esa reconstrucción y, ala, tirar toda la casa, ¿eh? La tiramos y construimos una nueva alrededor de Scottie Barnes y traemos a estas dos piezas jóvenes. Claro, aquí que gana Warriors, porque estamos hablando en clave Toronto. ¿Qué gana Warriors aquí? Hombre, pues a ver, sinceramente, te quitas de tus dos chavales jóvenes, traes a Juan Chornal Gómez que te puede ayudar desde el triple, es un alero alto. Vale, perfecto. Pero lo que más ganas, evidentemente, es en el cambio Draymond Green-Pascal Seacamp. Ganas, para empezar, ganas un año más. El año que viene, Seacamp estará. Draymond Green, el año que viene, no sabemos si va a estar. Ya sabemos que hay líos, que las renovaciones, que tal. No sabemos si el año que viene Draymond Green va a estar. Pero Pascal Seacamp sí que tiene contrato para el año que viene y ganas ataque. Quizás pierdes defensa. Es posible, sí, que pierdas defensa, porque Pascal Seacamp es peor defensor que Draymond Green. Pero es que Pascal Seacamp está en un 6-9 pies. Draymond Green está en un 6-6. Para el small ball que juegan los Warriors, pierdes en ataque un poquito. No te voy a negar que Draymond Green es de los tres mejores defensores de la liga. Pero ojo con lo que te llevas en ataque. Porque el día que falle Klay Thompson, el día que falle Wiggins o que se lesione uno, como está pasando ahora, o que Poole no esté fino, tú tienes a Seacamp que te puede meter 25 puntos cada noche. Tienes a Curry, tienes a Klay, pero tienes a Seacamp que te da, en defensa te da más envergadura y más altura y puede jugar el pivot. ¿Vale? No es mal defensor para nada. Pascal Seacamp pierdes un poquito de defensa, pero ganas mucho en ataque. Te puedes convertir en un equipo demoledor en ataque con Seacamp que tiene tiro de tres, cosa que Draymond Green no. Con Seacamp que tiene muchos más puntos, vamos, más puntos, vamos a ver. Es que Draymond Green no sé si ni siquiera llega a 10 puntos de media de esta temporada. O sea, Draymond Green no es un anotador. No anota, no te da eso. Por supuesto que te da muchísimas otras cosas. Te da asistencias, te da IQ, te da juego, te da bloqueos, te da manos a manos. Se sabe el juego de memoria de Curry y de Klay. La puedes cagar, sí, pero también estás hablando un poquito del futuro. Seacamp es más joven, Seacamp es un 6-9, Seacamp es un tío que puede crearse sus tiros, que puede anotar él por sí mismo, le puedes dar más descanso anotador a Curry, a Klay, a Poole. Hombre, yo creo que de aquí también y por el futuro, no solo ya para esta temporada, sino para la temporada que viene también estaría Seacamp. Incluso una renovación con los Warriors. A lo mejor dice Seacamp, ¿renóvo con los Warriors en dos años? Hombre, asegurarte a Seacamp mínimo dos temporadas creo que es un paso al frente. Sí es evidente que pierdes a tus jóvenes y que pierdes a Draymond Green, pero ganas a Juancho, ganas a Seacamp sobre todo en el tema anotador, en el tema de ataque. No me parece una locura, ¿vale? Ahora, por supuesto, esto ya es una suposición en base a ciertos rumores comerciales en Toronto con sus jugadores y en base a mi propuesta con Draymond Green. Ahí está. Oye, ¿qué opináis de esto? Abajo en comentarios. Ahora nos vamos a otro traspaso, otros traspasos que son más factibles, bastante más factibles. Quitamos, por supuesto, a Pascal Seacamp, quitamos a Juancho Hernán Gómez y vamos a quitar por aquí al señor Draymond Green, ¿vale? Bien. ¿Qué pueden conseguir con 9 más 5, 7, 10, unos 15, 17 millones más o menos tienen con Kuminga y con Weisman? Pues 15, 17 millones, pues ya lo estáis viendo. Puedes conseguir a Oye Anunobi, puedes conseguir a Gary Trent Jr. Vamos a poner esto por aquí. Incluso os diría que Kuminga se podría quedar y el que saldría sería Moses Moody, seguramente. Vamos a ver si esto funciona porque son menos millones los de Moses Moody. A ver, vamos a ver qué consiguen por aquí. Los Warriors, ta, 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 ta. Warriors can only take back 16,7 millones. O sea que nos hemos pasado en 725 solo. Madre de mi vida, solo nos hemos pasado en 17, en menos de un millón. Esto se soluciona. Esto se soluciona con un movimiento rápido. O sea, esto se soluciona pues mandando para allá, mandando para allá a un jugador mínimo de veterano de los Warriors que pueda ser perfectamente, vamos a ver, Iguodala no, Ryan Hollins, quizás, Zonilam, no está, uf, no está, ni Tailleron, cuidado, eh. No están garantizados todavía. Di Vincenzo no, Looney no. Bueno, tampoco te creas que se soluciona tan, 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 tan fácil, eh. Jordan Poul nada, Jamaica Green. Vale, pues Jamaica Green. Vamos a poner a Jamaica Green, es el único que cuadra más o menos, pero esto se soluciona fácil en una negociación entre ellos dos. Ahí está. Bueno, pues tú estás dando a Jamaica Green, a James Weisman y a Moses Moody por Gary Trent Jr. eh, vosotros me diréis al final, o sea, pues sí, pierde dos jugadores jóvenes y un jugador que ha venido esta temporada que te da igual que es a Michael Green, pierdes, pues a Moses Moody, a James Weisman, te quedas con Kuminga y te ganas a Gary Trent Jr. que viene de meter en varios partidos consecutivos más de 30 puntos. Es un cañonero. Este tío al lado de Clay Thompson, Poul y tal, pues se puede inflar a meter triples. Sí que es cierto que en defensa flojea un poquito más, pero puede ser un gran añadido para esta temporada ir a por el anillo, ¿no? Con Di Vincenzo, Gary Trent, desde el banquillo tendrías a Di Vincenzo, Gary Trent y a Jordan Poul, pues hombre, más Kuminga, ¿no? Esos cuatro yo creo que ya sí que son de muchas más garantías que lo que hay ahora. Ahí está, ¿eh? Abajo en comentarios. Cuidado que hay mucho interés en Gary Trent Jr. y es el más fácil de que salga de Toronto Raptors. Y lo mismo puedes hacer, evidentemente, aquí ya, aquí ya esto vale bastante más y esto vale en rondas de draft, por supuesto, con OJ Anunobi. Se dice que incluso hasta dos, tres primeras rondas de draft. Eso sí, el futuro también con este chaval tres más de, madre mía, os imagináis un Draymond Green, Anunobi, Clay Thompson, Poul, Curry con Wiggins. Bueno, Wiggins también de titulares que os te sobran, hasta te sobran, ¿no? Sería una auténtica barbaridad de equipo. Ahora bien, aquí lo que tenemos es esto. Esto no vale para OJ Anunobi ni de coña. Aquí tienes que meter a Wiseman, a Moody y tienes que meter a Kuminga y además añadir dos primeras rondas de draft, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver si funciona. Vamos a quitar a Anunobi Green, que este tío, pues, no saldría en este traspaso. Y vamos a meter, a ver, dónde tenemos por aquí al señor Kuminga. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? He perdido a Kuminga, ¿eh? Aquí está, Jonathan Kuminga, ¿eh? Para allá y ya aquí, pues, habría que meter, pues, primeras rondas. Por ejemplo, la de 2025, para allá. La de 2027, para allá. Bueno, vamos a poner dos primeras rondas, más o menos, ¿eh? Pueden ser tres incluso, ¿eh? O segundas rondas habría que poner por ahí. Vale, ah, vale, ok. 9-24-2025 no se puede. No te preocupes que esto lo arreglo ahora mismo, ¿eh? No se pueden juntas estas dos rondas. Así que vamos a meter, en vez de la de 2025, vamos a meter la de 2029. Y hay que quitar la de 2025. Así que nos vamos a los picks y esta vuelve para casa. Vale, ahora esto debería de funcionar. Debería de funcionar y funciona. Este es el traspaso que podrían intentar Golden State Warriors para conseguir a Oje Anunobi. Pues sus tres jóvenes. Básicamente eso, con todo, con todo. Los tres jóvenes y dos primeras rondas. Wiseman Kuminga Moody, dos primeras rondas por Oje Anunobi. ¿Quién te dice a ti que Toronto, viendo un poco el tema de la reconstrucción, pues, y que están perdiendo, pues dice, oye, pues mira, me gano tres jóvenes y dos primeras rondas. Acepto, ¿eh? Los gorros que ganan aquí se quitan a sus tres chavales, pero es que ganan a un jugador, una bestia defensiva, tirador de tres, tres más D, que puede jugar de escolta, de alero, de a la pivot, polivalente. Una locura, una locura. Y además, uno más que añadir en defensa, pues, si Anunobi para mí es top 5 de la liga en defensa, pues le añades a Draymond Green. Bueno, es espectacular, ¿no? Entonces, podría ser otro traspaso a mirar. No voy a poner el de Fred Van Vliet porque me parece a mí que, bueno, pues es un poco tontería. No creo que de verdad Fred Van Vliet sea interés de Golden State Warriors, pero también podría ser un traspaso de ese estilo. Yo me vuelvo para atrás, ¿eh? Yo me vuelvo para atrás. Yo quito todo esto, ¿eh? A tomar por saco y me quedo en grande. Abajo en comentarios. Todo lo que quieras, ¿eh? Son ideas locas, pero no tan locas, ¿eh? Golden State Warriors puede cambiar la NBA esta misma temporada con varios movimientos que os acabo de explicar. Con Toronto Raptors, sobre todo, pero también hay otros equipos, ¿eh? Pero me he querido fijar en Toronto Raptors que está en modo reconstruimos, no reconstruimos, ¿qué hacemos en este mercado? Venga, lo que quieras abajo en comentarios. Por supuesto, Instagram, arroba, Adrielafiebre, Twitter, arroba, Van4three y me puedes dar un buen like. Si te ha gustado el vídeo, etcétera, tú dale un buen like, ¿eh? Que viene bien, ¿eh? Viene bien. Nos vemos en el próximo vídeo mañana. ¡Hasta luego, triplistas! ¡Hasta luego, triplistas! ¡Hasta luego! Ramps es y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, tripl Baptist! ¡Hasta luego, triplistas! ¡Hasta luego, triplistas! Gracias por ver el video.